Cuando estoy ausente de mi tierra, la nostalgia es mi eterna compañera Y aun sabiendo que mi patria ya no es patria, sigo amándola y verla yo quisiera Olvidar no puedo a Puerto Rico, guardo aquí en mi corazón un rinconcito Se me escapa sin querer un ay bendito, y sin lágrimas llorando cuando rezo Pido a Dios que nos cuide esa islita, tierra bendita que es mi primer amor Ay mi Boringen, este cielo no es el mío, quiero irme porque aquí me mata el frío Quiero morir en mi tierra borinqueña, sintiendo las palmeras susurrar Y al coqui cantar Y al coqui cantar Y al coqui cantar Pido a Dios que nos cuide esa islita, tierra bendita que es mi primer amor Ay mi Boringen, este cielo no es el mío, quiero irme porque aquí me mata el frío Quiero morir en mi tierra borinqueña, sintiendo las palmeras susurrar Y al coqui cantar Y al coqui cantar Y al coqui cantar Y al coqui cantar